El tono encartado, sin nada tono mexicano. Tengo entendido que parece que es un cover de Ariel Camacho, una colaboración. Si saben bien, por favor, juegan comentarios, así puedo saber mejor. Así que, comenzamos. ¿Que me de la cara? Uy, ya empezamos. Yo como quiera lo haciendo, como quiera le entro y no traigo más nada. No traigo, eh, le traigo más nada. Qué linda voz que tiene Nata. O sea, tiene una voz como muy suavecita. Están ya escuchando una canción nueva de él. Uy, qué bueno el juguito de palabras. Yo solito le hago frente, atoro a la gente. Y atoro a la gente, como a, como y, atoro. O sea, más de atorar, ator, de toro. ¿No? Que me manda el contrario. ¿Cómo de matan a diario? No. ¿A qué se refiere la canción? Este día no lo recibo, porque a domicilio te haré una consulta. A domicilio te haré una consulta. No quiero tantos pacientes, porque mucha gente se muere sin culpa. Ok, ok, definitivamente no sé de qué va la canción, porque habla de que no quiero muchos pacientes. Digo, ok, doctor, porque mucha gente se muere sin culpa. ¿De qué estarás hablando? Me pregunto si lo que viene de la letra va a explicar un poquito más, para dar un poquito de contexto. O quizás tengo que indagar. ¿Y la guitarrita atrás? ¡Uh! Incluso los más amigos te pueden llegar a traicionar, ¿no? Como en lo que es la Biblia con el Mesías y... En muchos casos, supongo que tuvimos de alguna amistad que fue un poquito traicionera. Cuando sale muy buen queso, que va a la altoprecio. Y la vaca es talona. ¿La vaca es talona? Pero soy toro encartado y se van atrás. Pero soy toro encartado. ¿A qué se refiria con encartado? Juan, desconozco el significado. Juan, desconozco el significado. Se caen las torres gemelas, ¿no? ¿Cómo? No, pero ¿qué le pasó a la abuela? No puede ser. ¿Qué gran importa? Pero no, ¿qué onda? La canta como re... O sea, si vos la escuchás, si empezás a expresar tu sona de letra, vos decís... Ay, mirá, te parece toda re contenta que no sé qué. ¿Escuchás la letra? Y es como, no, pero más le triste. ¿Qué onda? No te llenes de plomo si nosotros somos narcotraficantes. Ah, bueno. Ya, ya entendí. Ya entendí, chicos, ya entendí. Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalón. ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta platear? ¿De qué color qué es la caja? ¿Te gusta platear? ¿Qué caja? ¿Y dorado? ¿Dorado, no? ¿Ustedes le gustan plateado o dorado? ¿Qué tipo de piel tienen? No te diviertas con las viudas. ¿Por qué te vas a divirtir con las viudas, Nata? No. No te metas ahí, güey. No te metas ahí. ¿Cómo que una bomba? ¿Qué pasó? ¿Y Argentina? Nadie se acuerda de la pobre Argentina. Nos trae en la bolsa, ¿no? Ah, ahí el camacho. No, murió. ¿No? Porque tiene como la fecha. ¿Todo mal? ¿Todo bueno el tema igual?